Dice que Satanás vino a matar, botar y destruir, pero dice que nosotros los hijos de Dios, con la palabra, vinimos a deshacer toda la artimaña de Satanás, ¿no? A través de Jesucristo, él vino a deshacer toda la artimaña del diablo, el diablo vino a eso, a dividir, a dividir, a dividir la familia, a dividir la iglesia, a dividir tu mente, a dividir tu corazón, a ponerte pensamientos que no son de Dios, pensamientos de suicidio, de muerte, de división, de querer abandonarlo todo, pero sabemos que cuando uno busca del Señor, el Señor te da la fortaleza para poder vencer y necesitas ser libre. Amén, así es. Por eso, hijo, tienes que correr a los pies de Jesucristo, allí en la Calandria 29.56, para ser impartido, para ser bendecido, para ser liberado y ser lleno de fe. Johnny, anda preparándome una prévica, que siempre hacemos el primer bloque, el segundo bloque, tiramos una prévica, da preparándome una prévica de fuego de la pastora, vamos a tirar una de las pastoras, que hoy prévica la pastora, así que tomate un tiempito ahí para buscar en YouTube, puede ser, o en el Facebook de la pastora, que ahí tiene que haber prévicas un montón de nuestra amada pastora. Así que vamos a algunos anuncios. Síganme en Twitter, para todo lo que tiene en Twitter, Milad Soleimani 0, ¿sí? Milad Soleimani 0, me encuentran, me pueden seguir en Twitter, en Instagram, Pastor Milad Soleimani, ahora Pastora se tiene que hacer un Twitter también, ¿amén? Sí, lo tenía, me olvidé de contraseña. Ahora se lo vamos a armar para que previque a la mujer. En Facebook Milad Soleimani, y en YouTube, si pone Milad Soleimani, tiene más de 7.000 videos por todas partes del mundo. Pastora, ¿usted por lo que la siga? Me pueden encontrar en Facebook como Pastora Sabrina Soleimani, Facebook Pastora Sabrina Soleimani, y vamos a estar, mándame su solicitud de amistad, y vamos a estar siempre en contacto, en bendición, Pastora Sabrina Soleimani, Facebook, Instagram Sabrina-Dalto-Soleimani, Instagram Sabrina-Dalto-Soleimani, ahí vamos a estar en contacto, siempre compartiendo de todo, ministerio y también la familia, lo que sucede, lo que hacemos, un poco de todo, porque somos una familia y está bueno compartir. Exactamente, siempre compartiendo, siempre en bendición, siempre en unidad, acuérdese, donde está la unidad está Dios, donde hay división está el diablo. El diablo siempre es un mentiroso, calumniador, jezabélico, Satanás, Lucifer, Judas, diablo tiene muchas características, entonces todo lo que usted vea que lleva esas características proceden del infierno y te llevan al infierno. Satanás es un gran engañador, hijo, y se viste de ángel de luz, porque dice, ay, qué buenita que parece, parece una conejita, y la conejita es tremendo, demonio, que lo que hace es agarrarte a la jugular acá y arrancarte la garganta. Entonces, cuídate, hijo, todo lo que trae división, todo lo que trae palabras de acusación, de mentira, aléjate de esa gente porque esa gente no te sirve. Tienes que cortar todo lo que te aleje de tu familia, lo que te aleje de tu iglesia, lo que te aleje de la presencia de Dios. Dios, córtalo, hijo, porque son enviados del diablo y a veces creemos que vienen, van a venir de afuera. No, no, a veces son tus mismas amistades, tu mismo hermano, tu misma hermana, hasta de la iglesia que lo agarra el demonio. Ahí está los dos, Jonathan, bendición, y a mis dos hijos, un cariño grande, hijo. Entonces, siempre cuídate del adversario. Así es. De las personas que a veces están utilizadas por Satanás para desenfocarte, para entretenerte, para desalentarte. El enemigo usa a muchas personas, a veces, situaciones y personas para desalentarte, para traerte desánimo, hay un espíritu de desánimo, para que dejes de buscar de Dios, para desenfocarte del objetivo que es ir a la casa de Dios, agradecer a Dios, de llenarte del Señor, de vivir feliz, como tal vez estuviste por mucho tiempo, pero empezaste a escuchar gente que no tenía que escuchar, empezaste a escuchar llamados, mensajes de texto de personas de que te desaniman, que están todo el tiempo para criticar el error ajeno, del que se equivocó, del que no se equivocó, y eso te trae desánimo, te trae desánimo, te trae desaliento, te quita las ganas de congregar, te quita las ganas de orar, te quita las ganas de buscar de Dios. Entonces, es muy fácil darse cuenta cuando algo no viene de parte de Dios. Corta esa gente, si no, yo no quiero saber nada de esta gente de mi sobra, endemoniada, chismosa, que está todo el día perturbando, trayendo palabras de desánimo, palabras de desaliento, no hacen nada bueno, yo no sé qué es lo que quieren, pero no es nada de parte de Dios. Entonces, corta a toda esa gente que no es de bendición y ve a la casa de Dios a adorarlo y a rendir la adoración y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada, bendecida, vas a volver a lo que tal vez estabas o aún más todavía, ¿no? A buscar, a llenarte, a ponerte en el fuego. Exactamente. Por eso, hijo, corta todo lo que no es de Dios y lo que no te hace bien. Tómalo bueno y desecha lo malo para que puedas seguir feliz en este camino, porque hay que aguantar. La carrera hay que aguantarla hasta cuando, hasta que estén muertos. Entonces, trata de sacarte cargas en la carrera para que no te quedes en el camino o te quedes sin fuerza, ligera, ligero, de carga y a correr y a dar la bendición de Dios para tu vida, para tu familia y para que puedas estar bendecido hasta el último día de tu vida en la tierra. ¿Qué más? Bueno, la reunión de esta noche, no se lo pierda, mañana, viernes, vacaciones de invierno, ¿cuánto es en Argentina? Julio. Bueno, en julio, vamos. No es el mes que viene, sino el otro. Bueno, una semanita de campaña en julio, amén. Siempre hacemos una semanita de campaña en el mes de julio, en las vacaciones de invierno, podemos hacer la primera. Sí, para que las segundas tengan para descansar. Y la segunda descansa, ¿sí? La primera, le metemos una campaña de poder y milagros de la Casa de la Alvarero. Qué lindos las cruzadas, qué lindos las campañas, qué lindos es adorar al Señor, qué lindos es estar aferrado a Dios, qué lindos es estar liberado. Y dice, pastor, ¿cómo hacen para congregar todos los días, campaña de siete días, de sesenta días hemos hecho? El poder de la liberación, el poder de la liberación, el tema que el poder de la liberación no se puede inventar, ¿me entiendes? La liberación es algo que no puedes inventar. O está o no está. O está o no está, ¿me entiendes? No la puede inventar. Y hay gente que se quiere meter y de repente le ora a uno por liberación, después no puede dormir. ¿Por qué? Porque está más suso que una pampa negra. No puede dormir, le empiezan a pasar cosas. El enemigo lo sentaca con todo. Sale a la esquina a comprar y se cae, se quiere una pierna, después se levanta y le tira un gato negro en la puerta, después viene y la visita a la suera, le pasa todo. Claro. Le empieza a pasar todo, pero porque no está preparado, ¿no? No está preparado. No está haciendo las cosas bien. No es para todos, lamentablemente. Es un don de Dios. Es un don de Dios. A mí también, pero la gente dice, pero ¿y cómo haces? ¿Cuánto tiempo llenar? ¿Cuánto tiempo harás? Sí, tengo mi consagración, pero siempre apartado del pecado, durmiendo para Dios, pero de verdad que no, es algo que Dios, y la gente se libera, gloria a Dios, la gloria es para Él, somos instrumentos nada más en sus manos, la religión. Es un privilegio, ¿no? Claro, es un privilegio y tiene que estar protegido por Dios. Nosotros tenemos el don, pero el don, ¿cuál es su don? Pastor Mirá, Pastor Sarina, echar fuera de mollo. Ese es el don de Dios que Dios nos dio, pero lo cuidamos y lo hacemos crecer a través de la santificación. Amén. Si nosotros queremos usar el don y después queremos vivir una vida pecaminosa, después te tomas tres litros de vino, el diablo lo destruye. El dicharraco te entra ahí y te destruye. Satanás te destruye. No, no, no. No se puede. Pero mientras tú te cuidas, Satanás no te puede tocar. Así es. ¿Entiendes? No te puede tocar. Dice que estamos cercados por su presencia, ¿no? La otra vez hablaba en nuestro apóstol acerca de eso, de estar cercado por la presencia de Dios. Cuando Satanás quiso tocar a Job, tuvo que ir a pedir permiso a Dios, porque dice que él estaba cercado por la presencia de Dios. Los ángeles, dice la palabra, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen a Dios y los defienden. O sea, Dios siempre va a estar ahí para protegerte. Y si Satanás quiere hacer algo con Job, tiene que ir a pedir permiso. Si no, no tiene autoridad para tocarte ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Él no tiene autoridad. Y muchas veces la autoridad se la damos nosotros a través de qué? Le damos, como quien dice, el derecho legal. Le abrimos la puerta para que él tenga autoridad a entrar a través del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía y todo lo demás. Exactamente. Por eso, hijo, vive la liberación que va a ser lo que te va a hacer más feliz. La liberación de Jesús es lo que te hace más feliz en la tierra, pero vive aferrado también a su santidad para que estés bendecido lo que te resta de vida en la tierra y después de muerto puedas entrar al cielo. Amén. Así que los amamos, los queremos, Johnny, vamos a tirar una prédica de la pastora. Esta noche la pastora haga la invitación final. Esta noche los espero a todos, a todos los de veros, las guerreras de Cristo. No puede faltar, le va a faltar, le va a estar pasando ahorita. Tienen que estar ahí apoyando. Hoy jueves voy a estar llevando la palabra. Entonces, a las 20 horas va a ser de tremenda bendición. Vamos a estar orando, guerreando, echando fuera demonios como siempre, porque sabemos que Satanás tiene que caer por tierra en el nombre de Jesús. Así que los espero a todos esta noche en la Calandria 2956. exactamente. Exactamente. Se perdió la imagen. ¿Qué pasó? Y después viernes, sábado y domingo voy a estar predicando yo por la noche y por el día de los hijos espirituales. Los amamos, los queremos, los bendecimos. Los amamos. Mañana salimos en vivo, viernes, el sábado, todos los días. Te esperamos en esta radio, amiga de la Casa Belalbarero. Vamos ahí todos los hijos, hijos, con los jóvenes a evangelizar, no sé qué. A evangelizar, a salvar alma, a invitar alma, a previcar, a estar en continuo avivamiento. Amén. Movimiento, no quedado porque donde uno se queda se lo come el diablo, el agua se estanca y se pudre. Amén. Los amamos, hijos. Los amamos, bendiciones. Johnny, la tenés la previca, lléme con el dedito si la tenés o todavía no la tenés. Hola, bendiciones, buen día. Bueno, acá estamos con todo comenzando el día jueves. Hoy los espero a todos en casa, en la casa del alfarero, voy a estar llevando la palabra de Dios. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra en esta noche. Así que los espero a todos los...